Bienvenidos, esto es Plaza Los Gallos, Ciudad de Puebla, esta noche. ¡Que tú eres tambor! ¡Y aquí está! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Háblense, señor! ¡Así debe de sogar! ¡Vamos sin decir bailar! ¡Que tú eres tambor! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Todas las chicas bellas! ¡Ruquista! ¡Latrillas del barrio! ¡Metinos! ¡Sabor! ¡Para charritos del desmadre! ¡Ruquista! ¡Esta noche, pequeños gigantes! ¡Un pequeño plus con llenado el chile! ¡De feo! ¡Huele más de de San José del Rincón! ¡Ruquista! ¡Toda la noche! ¡Viva el amor! ¡Ruquista! 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 ¡No crea! ¡No crea! ¡Da mi hermosa risita! ¡Dónde crea que se encuentre! ¡Ruquista! ¡Sigue el alma! ¡Con la voz de Chavo Comprá! ¡Todas las cargaritas! ¡Vuelven un hilo! ¡Dale la branchero! ¡Tú querés! ¡No me quieres oír! ¡Comportate, comandre! ¡Comportate! ¡Te hizo bien! ¡Con el alma! ¡La doble S! ¡Soy por ti! ¡Comportate! ¡No me quieres! ¡Incepable suave de sacate el mundo! ¡No me quieres! ¡No me quieres! ¡Esto es variante con sus trofes! ¡La rapi, Muridani! ¡Eso sí! ¡Así debe de sonar, Vicky! ¡Viva el amor! 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 Deseo de hallar tu cara sobre mi almohada Jugando con tu cabello En mi espalda Otra vez ya pensó el brincadero Conciertos choneros se ven Flexi, Maniac, Chicos, Mayer, Mickey, Sandy Y tú no me escuchas Choneros en la fusión La gente de Tlapa, Guerrero, la hermosísima Y Andaluchito Esa noche Con el alma en un hilo Con el alma en un hilo Tú quieres No me entiendes Espéreme tantito, ahí vos Con el alma en un hilo Con el alma en un hilo Y tú quieres Ya se brincaron, ya echaron A perder la tocada, hijo La patilla del gallo Con los cuernos, los niños Buenas noches San Juanito de las Manzanas, Isla Cueca Juan Almeri, Carlitos, Chavito El panda y el nego Supercombo Con los de Luchan se confita Pórtate bien Hay gol Más famoso, payasito y centra Fabián y Yanni Para la cerveza, la fan Y Carlita, Mirelli Deseo Adiós, Diosnillo De Jesús, Cerrito de Tampatoca Sobre mi almohada Juan Juanito de las Manzanas Los niños de la noche Jugando Sobre mi espalda Deseo Que dueles Toda la vida Y tú no viva Se lo quito Porque parece chela Mel, pichima, mel desde Calera Toda la banda que nunca falla Alboloya de Juárez, macho loco Chores de su pan y lino En un hilo Para trater con locos En el sonido de las estrellas No me quise oír Porque la mano Con colorización Vegetto María Santa Inés En Guatemala Yedi Deños Y Deños 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 Chicas Torfeta Chicas Deños Con elito Rebolsón Quítale esa hoja ya Y César para Edgar Guantan 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 César Jovas Doña Quítan Rocker Guantan La banda De Toluca Jéssica Con elito Soy por tu querer Por tu querer En Dios Confió Pidiocho En Ríos En Cuatro Broder Miranda Amor No se va Con pie Aquelito Parce Unido Soy por ti Por tu querer Con el amor Con pie Arreglándose En la cabina En el En el En el